Doors 12 y su programa Doors 12 Golf Sessions presentan Tecnología del Golf En esta entrega de Tecnología del Golf, les traemos las mejores guantillas de golf según la hot list de Golf Digest en este 2013. Las guantillas deben usarse que se adapten perfectamente y aseguran un agarre firme en los palos, para que así proporcionen ventilación y un buen grip. Para la clasificación y elección de las mejores guantillas, fueron tomados varios aspectos en consideración, siendo los principales los materiales de que están hechas, el velcro utilizado para el cierre, el tamaño según las manos de los jugadores y la tela interior que garantiza comodidad. Según el ranking, las mejores fueron en orden de aparición, Callaway X-Span, Foodjoy GTX Stream, Foodjoy Pure Touch Limited, Foodjoy Sci-Flex, Mizuno Retro Flex Pro y Nike Dry Fit Tech. Así que ya sabes, ¿vas a elegir una buena guantilla para la próxima? ¡Suscríbete al canal!